El día de hoy pone en servicio la plataforma digital ProTaxi. Esta plataforma digital ProTaxi es una herramienta tecnológica en favor de los conductores, prestadores del servicio y de los usuarios de los taxis. Este servicio busca incrementar los ingresos de los amigos taxistas mediante la tecnología. Puesto que a diferencia de otras aplicaciones que existen en el mercado, ProTaxi no genera comisión del costo del viaje. El 100% del ingreso es para cada uno de ustedes. Este servicio busca incrementar los ingresos de los amigos taxistas mediante la tecnología. La aplicación ProTaxi está disponible para aquellos propietarios de vehículos destinados para prestar el servicio de traslado de personas que tengan una antigüedad no mayor a 7 años, es decir, vehículos fabricados en 2011. Para generar seguridad entre los ciudadanos y los usuarios, los conductores de estos vehículos deberán estar regulados. Son conductores que tendrán que acreditar los exámenes toxicológicos, psicométricos, médicos de oficia.